Para mí la danza es una manera de pensar con el cuerpo. Empecé a bailar por casualidad. Mi hermana hacía ballet y un día la acompañé a clase. Empecé por la pasión de bailar que sentí en mi propio cuerpo. Nunca imaginé que llegaría a bailar a la ópera de París y que podría ser bailarín estrella un día. Fue todo como un sueño que se iba realizando. El transmitir todo lo que he aprendido me parece que es muy importante. A la vez, al ser coreógrafo y director, puedo ir descubriendo nuevos coreógrafos, ayudar a la creación de jóvenes intérpretes. Lo más importante para bailar es la pasión y el hecho de transmitir emoción al público. La técnica está ahí y es una base importante, pero no es lo único. Lo más importante es lo que tiene cada uno dentro y lo que puede transmitir. Yo creo que todo el mundo se puede beneficiar de bailar. Evidentemente hay una diferencia entre cuando alguien quiere ser bailarín profesional, donde hay un entrenamiento preciso, pero el hecho de bailar y de aprender a bailar, ya sea danza clásica, danza contemporánea o cualquier tipo de movimiento, te enseña mucho sobre tu propio cuerpo, sobre tus sensaciones, sobre las emociones que se transmiten y creo que es benéfico para todo el mundo. El perfecto bailarín tiene que ser alguien muy musical y que viva a fondo su pasión. El perfecto coreógrafo tiene que ser alguien que sepa trabajar con los demás y utilizar la materia prima que tiene delante. Yo bailo siempre, o sea, estoy bailando en mi cabeza siempre cuando estoy trabajando y cuando no. Pues creo que es importante el ser exigente con uno mismo para poder llegar lo más lejos posible, pero también permitirse equivocarse y permitirse los errores porque si no, no se puede avanzar. Gracias. 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 Gracias.